De marzo ya está listo en un canal, toda la fruta verde con un tajo parece estar, con mujer panturrienta lista para nombrar, noche comienza el trabajo con la vara a garrotear y las nueces como lluvia más, más parece un granizar. ¡Gracias! Así es mi oficio Señor, él quería contar, mi tata y mi abuelo, yo soy peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Carlitos! ¡Aplausos! ¡Vámonos! ¡Tienes uno solo aplaude! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.